Luisito y sus norteños, clave, rojas Voy a cantar un corrido con muy triste melodía La tragedia sucedida, en progreso cierto día Fecha 21 de abril del año 74 Progreso estaba de luto por la muerte de los cuatro Conrado y Rogelio Rojas, a Pompeyo lo buscaban Porque lo querían matar, y al demonio los picaban Ellos estaban tomando, esperando el nuevo día Cuando alguien les dio el aviso, sin saber lo que decía Oiga muchacho, les dicen, la que les corrió a avisar La persona que ahora buscan, ahí acaba de pasar Rogelio salió pa' afuera, con su pistola en la mano A Pompeyo le gritaba, a ti te andaba buscando Se agarraron a balazos, los dos en el mismo tiempo Pompeyo se fue robando, con tres tiros en el pecho Pompeyo, muy mal herido, a una casa se metió A los poquitos momentos, con rado muerte le dio Rogelio, muy mal herido, casi ya pagó mi sal A la casa de un pariente, allí muerto fue a quedar De pronto unos disparos, por la calle se escuchaban Era Don Bertón, dos cosas, que también le disparaban Le dieron vuelta a la escuela, con sus armas en las manos Pero no se daba cuenta, que ya lo tenían rodeado Conrado ya andemoniado, no le importaba morir A Don Bertón le dicen, yo soy Conradito Gil Yo agarraron a balazos, sin ninguna compasión Las balazos, sin ninguna compasión Las balazos por todo el cuerpo, y parte del corazón Ese día por la mañana, cuando las balazos cruzaban Su madre dijo a Chabela, la puerta vete a cerrarla Herida estaba Chabela, pero no se lo creían Al término de dos horas, Chabela también moría El lunes por la mañana, los fueron a sepultar Primero salió Chabela, y enseguida los demás Vuela, vuela, palomita, y en su piquito una rosa Anda vete a deshojarla, a la tumba de los osa